Y dice que este vals te lo dedica especialmente porque cada palabra que dice se identifica lo que tú eres para él ahora en su vida. Así que con un fuerte aplauso, disfrutemos el vals de los modios. No te llevo, mandarte hasta mi final, lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez, y estás así de malo en el mundo. No te llevo, mandarte hasta mi final, lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez, y estás así de malo en el mundo. Andarte hasta mi final. No te llevo, mandarte hasta mi final. No te llevo, mandarte hasta mi final. Mara. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Le voy a pedir por favor a Nayeli, a Eduardo, Simata, padrinos de video, fotos. Un fuerte aplauso también para ellos. Padrinos de foto y video también, la hermana Irene Aragón y el hermano José López, por favor, si puede pasar. Hermano José. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.